Creo que esta es la ropa perfecta para lo que te voy a hablar hoy Que es un keto más privado, más sexual, más cautivador Pero primero, primero, primero va esto Amiga Mi marido me engaña Ser perro, sucio, queroso, eso es su madre Que lo parió, lo voy a matar, lo voy a matar No pasa nada Y para hablarte de Deseo Oscuro Quería estar un poquito más cerca, más en tu cara Porque todo el mundo tiene algo que decir de esta serie Y no podía faltar mi opinión en lo que pensé de esta serie Que si va a ser rápido, pequeño y de una vez al grano de lo que creo de esta serie Y es, deberías verla o no debería ver Deseo Oscuro Te sentiría como que estás perdiendo todo tu tiempo de tu vida viendo esta serie No, en realidad creo que la serie es buena Creo que la serie se puede ver Si la serie tiene varios problemas, como el final Pero vale la pena Hay que darle la oportunidad a este cine nuevo de México Y esta mezcla entre serie y novela Que si es, que si no es, que en realidad Yo lo agradezco mucho porque es Vamos a llamarla una novela Si es una novela, es una novela rápida La puede ver todo junto No tiene anuncio Y no dura toda la vida Al menos por ahora no está durando toda la vida Porque creo que deberías verla Porque es intrigante Ahora sí, hay mucha nube O sea, chifliki flikis En toda la serie No, en toda la serie Los desnudos más grandes Están en los primeros cinco capítulos creo que es Así que si esto es un problema Y puedes pasar estos cinco capítulos Creo que vale la pena Lo que creo que es más intrigante la serie en sí Es toda la trama de que Descubrimos que el bueno no es bueno Que el malo no es malo Y todo es para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Los personajes secundarios son súper fuertes Los personajes secundarios creo que Ayudan a la protagonista muchísimo más Porque ella a veces tiende a ser un poquito black Con sus emociones Y creo que no todo el mundo disfruta la manera que ella actúa Pero hay que respetarla Hace un buen trabajo Pero sí, hay un momento donde cae Y los personajes alrededor Brillan muchísimo más Hay personajes que podían ser hasta los protagonistas Si ella no estuviera Porque son tan fuertes Le dan la oportunidad A los otros también de brillar De la misma manera Que hace un personaje principal Ya que por este pequeño detallito Creo que vale la pena Ahora también Toda la intriga Del amor Y cómo todo se vuelve Paz para arriba Creo que vale la pena también Lo único que mata la serie Es el final Y estoy con los brazos cruzados No, así Los dos cruzados Para que no la caguen De verdad En la segunda temporada En que si yo no sé cómo van a salir De este final que hicieron Y cómo lo van a hacer Muy intrigante Y que esté a la altura De la primera temporada Hay capítulos más buenos que otros Sí Pero que la historia Tiene su entrega Su qué es lo que va a pasar Y si tú entras en esta historia Completamente Solo sabiendo Que esta señora Bueno, señora 30, 40 No sé Esta mujer Está en una relación Con un chamaquito de 20 años O el niño Mucho más joven que ella Y que al final Él se quiere entrar a su vida Y romper su matrimonio Y no entiende Que esto simplemente Fue algo de una noche Porque eso es Lo único que debería saber Entrar en esta serie Si así puedes disfrutar Mucho más Ahora Si al final Te va a sorprender Lo entiendo Pero creo que vale la pena verla Porque se ve bien Está bien actuada En muchos momentos Y hay muchos personajes De alrededor Que se roban el show Y creo que vale la pena Verla Esa es mi opinión De oscuro deseo Que ustedes pensen De oscuro deseo De verdad Muchas personas Están para arriba y para abajo Tengo gente que le gustó Otra gente que no le gustó Otra persona que está Gasteada con el final Y otra persona que están como yo Vamos a ver Qué pasará Con la segunda temporada Que está renovada Así que algo van a hacer Y algo vamos a ver Déme saber De qué lado tú estás Si estás De la que no te interesa Ya olvídense de eso O del que sí Voy a estar aquí Para la segunda temporada Todo abajo Discutemos Todo abajo Por acá les voy a dejar Algunos de los videos anteriores Y por acá El botoncito Para suscribirse Para más videos Y diseñas como este Los veo en el próximo video Y chao ¡Suscríbete al canal!